¡Bienvenides a la segunda temporada de Drag Race México! ¿Qué es lo que ves? Primera eliminada. ¡Ya! Sí, bueno, ¿y el pit crew? No conocí a sus drags. No me impresiona lo que veo. ¡Chinga tu madre! ¡Ya llegó la de Katherine! Todas pueden ser unas ganadoras, pero también unas perdedoras. Chicas, aún falta alguien. Ella es una reinota del universo. Miñecas, olí. Estoy muy feliz de que ella vaya a ser host en esta temporada. Vamos a tener a la diva máxima de las telenovelas. ¡Lucía Mendes! Toca doble pasarela. La primera es Mi Raíces. Esta debe de ser una zorra. Va a estar muy difícil esta competencia. Te amo mucho, Nina de la Fuente, pero en algún momento tendré que empujarte por la escalera. Pues vamos a ver a qué hora nos empezamos a pelear por los terrenos, amor. ¡Eso! Showstopper moment. Esta chica sí está en fuego. Keep going like this, bitch. Enciendan sus motores. Y que la mejor drag queen... ¡GANE! 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 ¡GANE!